bueno vamos a hacer figuras humanas una obra hecha a mi manera del gran pintor y maestro valenciano la voy a modificar un poco la posición de las tres figuras también ponerla mi sello personal lo que se suele decir no nos voy a seguir viajando un poco esto para lo que se llama el estilo literario pues el estilo pictórico dándole un poco mi estilo pictórico bueno estoy encajando haciendo un boceto de las tres figuras vamos a hacer niños en la playa y voy a trabajar con tres colores voy a dejar tres o cuatro colores que son lo voy a numerar con ocres rojizos con naranjas con azul cobalto y con un poco de violeta bueno ya tengo la figura casi encajada luego la re encajaré un poco más a mí yo siempre abarco la figura del trabajo a ver casi siempre por lo por el tema no por la por la parte más sustancial de la obra es como yo siempre atacó una obra aunque hay que pintar de dentro hacia afuera de acuerdo es una que olvidarlo de arriba hacia abajo y de izquierda derecha bueno ya estoy matizando algunas cosas actualizando con colores oscuros ya que el primero muy rubio bueno voy a manchar un poco el agua que es un agua mojada y un poco de agua de agua no hay mucha agua tampoco en la orilla de la playa y bueno voy fundiendo al mismo tiempo en fresco en técnica ya prima difundiendo los ocre rojizos los naranjas y los azules como veis aquí se ven difusos el dibujo está como perdido pero es porque estoy invadiendo las zonas con la zona de agua invado el dibujo y digamos que pierdo un poco el dibujo pero lo sigo viendo y en pronto lo breve lo recupero el dibujo pero hay que romper la frontera y no tener miedo a romper el dibujo y luego recuperando pero siempre hay una zona que se ve que ya lo haces a 13 para verla como veis las piernas están casi borradas pero el dibujo lo tengo lo tengo dibujado y luego remarcar y lo recuperaré es algo que no me preocupa lo importante es invadir las zonas no tener miedo con con siendo muy dinámico en pincel con soltura dinamismo la impronta del momento bueno ahora voy a a recuperar un poco la figura es de los matices de que del agua de la sombra y voy a empezar a recuperar a recuperar la figura no olvidar suscribiros al canal de youtube emito directos todos los miércoles a las ocho y media en principio por facebook pero muy prontamente por youtube vale por eso tenéis que suscribirse youtube bueno aquí tengo la obra acabada la hice unos 30 minutos y la resumido unos tres minutos y medio la cara no hay ojo ni nada son manchas sinuosas que bueno la mancha sinuosa pues insinúa algo que no lo es realmente no aquí tenéis un amplio del plano ya en la obra mira las caras que no hay nada realmente el agua el movimiento circular y bueno el primer el primer plano del niño más más pelirrojo los otros más morenos y bueno espero os haya gustado suscribiros al canal y bueno nos vemos en la próxima hasta luego